¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? ¿Y dónde está el amor que decías que no podías vivir sin mí? Yo entiendo por qué me hiciste esto, te di todo mi amor y tú me pagaste con esto una patada en el culo Lo único que recibí, ahora estás con otro y me dices que eres feliz Pues no creo, yo sé que aún me amas, yo sé que piensas en mí todos los días en tu cama Pero en fin, no siempre estar aquí esperando tu regreso Pues mujeres hay muchas, tú no serás la excepción Me rompiste el corazón pero no importa, lloré hasta donde pude pero ya no será así Yo sigo adelante, mirada para enfrente y que nada me detenga Tú sigue con tu vida y espero que seas feliz Y que nunca te hagan lo que me hiciste a mí Lo que me hiciste a mí ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Creo que me abandonaste porque ya no me querías ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Porque todo era un juego porque solo me mentías Porque solo me mentías Y dónde está el amor que decías que me tenías Creo que me abandonaste porque ya no me querías ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Porque todo era un juego porque solo me mentías Porque solo me mentías Me pagaste con una traición, destrozaste todo mi corazón Yo te dije que te amaba, pero a ti no te importaba Nada te interesaba, eras como nada mala Y yo era tu carnada La música y perdí, todo me pasó No sé mentir, si yo por ti mi vida deep Era más que una amiga Pero todo pasó al sufrimiento Yo ya le dije adiós, te brindé todo mi amor Ahora ya todo se acabó Decidí alejarme de tu Para por fin decidí todo eso Si yo decidí Haz una estúpida Dice Tacher ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Solo fue un juego y así fue todos los días Creía en tus miradas engañosas Ahora vete para mí, eres peligrosa Te encargaste solamente de enamorarme Creo que tu fuego no jamás podrá quemarme Que pensabas que soy fácil de olvidarme Que toda tu maldad sería para mí El amor que tengo ahora, mira, soy feliz Una vez me he enamorado De que me enamoré, así me traicionado Tenemos una vida por delante Gracias por tu amor, ya logré olvidarte Ojalá lo que te di, otro pueda darte Ojalá lo que te di, otro pueda darte Otro pueda darte Otro pueda darte ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Pero que me abandonaste porque ya no me querías ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Todo era un juego porque solo me mentías Porque solo me mentías ¿Y dónde está el amor que decías que me tenías? Pero que me abandonaste porque ya no me querías ¿Y dónde está todo lo bello que me prometías? Todo era un juego porque solo me mentías Porque solo me mentías ¿Dónde quedaron esas palabras? ¿Qué tanto me decías? ¿Qué tanto me amabas? ¿Ya lo olvidaste? Es que a la mansura todo lo tiraste Y eso escribo esto porque no te he olvidado Simplemente con el tiempo lo recuerdo Lo sale a un lado De esto ahora hablo De regresar el tiempo y no poder hacerle caso Una relación tan dura con engaños y amarguras Me preguntaba si lo trataba bien Es que aquella vez no pensé Cuando te engañé Pero recuerda que también te equivocaste A la fregada mis llamadas las mandaste Intentamos arreglarlo Pero dijiste que así se quede Y te lo pongo ¿Eres una guarra, tía? ¿Eres una guarra, tía? ¡Nagada!